El PRD en Michoacán solicitará formalmente al Congreso del Estado la integración de una comisión especial conformada por médicos especialistas y representantes de los partidos políticos en la entidad, para que analice el estado de salud del gobernador con licencia Vallejo Figueroa. A dos días de que Fausto Vallejo anunció su regreso a la gubernatura, la dirigencia PRD cuestionó que el mandatario con licencia no ha dado información precisa ni garantías de que está en condiciones óptimas de salud para gobernar Michoacán. Dejó en manos del Congreso del Estado evaluar qué es lo mejor para los michoacanos y si el regreso de Fausto Vallejo es lo más viable para la entidad, aún sin conocer el estado real de su salud. El derecho que Fausto Vallejo dice tener para regresar al puesto que ganó en las urnas es el mismo que tienen los michoacanos de saber la verdad de su enfermedad y de contar con un gobernador de tiempo completo y saludable, destacó el dirigente. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.